Vamos a pasar al mundo del espectáculo y vamos a hablar de un cumpleaños que dio que hablar, ¿por qué? Porque hubo una reunión muy especial. El cumpleaños fue de Beckham y obviamente su mujer, Victoria Beckham, o Posh, como se la llamaban las Spice Girls, fue una de las grandes protagonistas porque invitó a tres de las ex Spice Girls y obviamente salió a relucir la gran posibilidad de que se vuelvan a unir. Hubo una que faltó, pero bueno, dio excusas de por qué no había podido ir. El esposo de Victoria decidió invitarlas, entonces dijo que Posh, Sporty, Baby y Ginger se reunieran en el cumpleaños de Beckham. Si bien la banda británica ha tenido presentaciones luego de su separación, como el acto de inauguración, ¿se acuerdan, no? De los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En este caso, las cinco amigas se reencontraron para la celebración de los 40 años de David Beckham. Lo lleva muy, pero muy bien. Melanie Chisholm, Emma Banton y Harry Hallowell llegaron a la celebración de cumpleaños, lo que significó, por supuesto, una reunión y una gran posibilidad de que vuelvan a los escenarios, como ya se había hablado hace muy poco tiempo. Ojalá así sea, porque hay muchos seguidores de hace muchos años que las siguen y las quieren volver a ver, además, tan mejor de cuando comenzaron hace más de 15 años, ¿eh? Spice Girls juntas nuevamente. ¡Suscríbete!